Hola, muy buenos días a todos. Bueno, llegamos a firmar un acuerdo. Nosotros vimos antes de ayer una reunión en Casa de Gobierno y ayer en el Centro Industrial Espanadero, a donde asistió el Gobernador. Y a donde nosotros firmamos un acuerdo por un año, a revisión de cada tres meses, a donde se van a entregar 45 kilos de pan en las panaderías asociadas al centro, a un valor de 130 pesos. Esto va a ser por tres meses. Pero firmamos un convenio por un año, o sea que nos asegura que todo el año vamos a estar teniendo un precio acordado. En principio, entre 80 y 82 panaderías, que son las asociadas, pero esto también nos ayuda para salir a buscar más socios. También déjame aprovechar para decirles a los colegas panaderos que se asocien, que se acerquen, que tenemos un convenio con el gobierno, entonces pueden recibir este aporte y pueden acercar a más gente, a más consumidores este precio acordado. Nosotros tenemos un costo que hace muy poquito aumentamos el precio porque teníamos un costo de 150 pesos de ahí para arriba, así que yo creo que un precio acordado a 130 pesos es muy accesible a todos los consumidores. Creemos, estamos en estos días, ya lo confirmamos, pero creemos que vamos a empezar a partir de marzo, en marzo, en lo inmediato ya.